En inglés bueno, bien, bien, también vamos a ser un gran momento. Cienes 3, 1, que se nos ha dado el número de sonidos. Por lo tanto, ya no, se nos ha dado el número de tu nombre de los muriós, José, experto en sueños. José, shakingle Dios. Génesis 37, 19. ¿Qué es lo que Dios le dio? Es lo que es que es un hombre que ha dejado. No, 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 no. Hénesis 37-2-5 Lela, leti utsikbali lupala al-Hakob. Lekah jančah 17-javob ti Jose, ku kanantik kač tam nob, pa te jetel usukun ob, upala šbila, jetel uspala šsilpa, usk ečov utata. Jose, ku bisik kač tak pola l-ti utata, tujola lukaga skušta lusukun ob. Israele, tu asabjabil ta Jose, ti ulako palar, tu mencog kaj unu šital, ka si Jose. Leolale, tu betah hump el kichke lembuk utial. Bale, leka tujila hob usukun ob, uka asabjabil ta'nil, ti letiove, tu semp ekta hob. Kutokole, hau yu tzilt antiko ob. Hun tenake, Jose, jančah hump elwayaktie, katu tzikbata ti usukuno ob, ba lele tiobe, tu asabjabil ta'nil. Ma'tun kaj ma'lub binikti hakubi ma'lub. Ančah ba'te il, jetel pekt bai il ičilu pala lub. Baša tu najta'ke Jose, baš ten kaj pektak bih. Genesis 37, 6-11 kajke. Ujenexi, tumen bininka ahin tzikbalte es lawayak jančahteno, tingwayak tahti lahjano on ičkole. Tanka axkbetik, uškaxabi lub triigo. Inškaxabe, tekliki, kahp at tohualak bal. Bale, lexkaxabe se, tu tzolkintu bauktu ba pač in tialo, katu txinahu bauktu tan. Katu ntun nukta xobu suku nobo. Katu ntun nukta, kato ntun nukta, katu ntun nukta. Katu sen asa pektahob, tu jolalu wa jakob. Jeter bish u tzikbatik tjobu. Kutloko leho se, yanji u lakwa jaktie. Katu tzikbataxan ti usuku nobo. Tu jala tjob. Abogele es? Yanji ten u lakwa jaktus tignaitahe. Lek in, le uh, jeter on se ekobe. Tan u cinta loobkaj tintan. Lekato tzikbataxo se, le wajak ti utata yetelti usuku nobo. Kato menutatai kaha alabti. Basak ata wajetele wajak ianjite cha. Katu kultike, yan wak tjinkpool tike cha mamma. Suku nobo takten. U suku nobe ianjia saawinahil tiob. Tuyolale ti. Kato menutatai kusen tukul tik kajtuyolale bala. Bashtung ujtuyolale pchichela. Le suku ntzilobo. Tutukul tahobu betkob kastio iitzi nobo. Tik Henesis 37, 2, tak 36. Kusok cahal bashtu betkob. Tutukul tahobu kinskob tangli. Txembale, anca hu konkob utiaglu bisa naci tiob. Kape baxk kaniktela. Lek makili la waminan saakitie. Ku biskonk bet. Ti ban tzil baxob. Ulake, kesbukah kasi li baxkujujutone. Wa heetzel ktukultik uhe. Le tiek kusutik utzili. Lek asob ku beta tono. Lek hanbalob heloba. Kusok cahalti Henesis 38. Lekas kuskosete Egipto. Tuxbisab hel konbilo. Kilke, le tiek helambistu chahile baxob kas uchtio. Tome matu chahuk ahtalu kushtali. Henesis 39, 2, 5. Kukiaike. Ba le, jumtzile matu pata Jose. Bin sen utzilti kaklikilti kakak bal tu jotox leh ehilzi utzrulilo. Utzrulile tunaktahti jan jumtzil jetel Jose. Tu jorla le lo. Ku bin utzilti Jose tiktulaka bax kubetik. Le la? Rtih betu lluvul utzil Jose ti utzrulil. Tu jorla le lo. Tzabtu men utzulil utiaglu jantik jetel ubetik un nukhoxhmejhul ujotox. Tu pata shantukab tu lakal bax janti. Ti ili ekino. Potifare. Tu patahtukab Jose ujotox jetel tu lakal bax utiat. Le janob tu jotoxo. Bej le janob teh kaso. Bejtuna in lag. Knatke. Jose tu kubu kustalti jumtzil. Ma tu patahtu u oksah oltiki. Le tembeta bubin utzililti. Kes ucullak bax ob kastie. Ma tu cah u lupzalu joksah olti hunab kui. Henesis 39 7 tak 20. Kuzikbatik toqne Josee bisab kalab txe tu jolal kum peltusi. Čen bale. Koš ujik bistu aktanti le kast tuntak hil hela. Henesis 39 21 tak 23 kiaike. Jum tzile ti janje tel Josee. Tu je zahti ikilubik u cil tiu nohčil le kalab na ho. Le maka tu patahti Josee ka u kanant le mashob kalanovo. Josee ajik tulaka bax un nahmalo betak te lo. Unoh cil lek alab na ho. Mak abet txahu shak al ilik le baxo ku kanantik Joseeo. Tu men yum tzile ti janje tele. Le ti beti ku hoko ma'lobi tulaka bax ku betik. Tu jola lekas betak tio. Ancahu bint te lo. Tu jolar anik te lo. Ancahu naktiko nai umekilob leu ahawile ehipto. Bej ancahu ksian u bintu tang le faraono. Henesis 41 eku jesik ton bix ancahu ku juču le la. Tanilil utsik batalti lewa Jakobo. Josee tu jalahti ahawo. Ma'liti na tike na jo. Junkuh tzikti lew na tilo. Henesis 41 15 tak 16 ksokik beja. Ka'alapti tumen faraon. Tzoko jantalte hum el nai minak mishmak ka pahtak uja'likten ba'x ku ta'zik. Ba'le tzokin uoheltike. Te txe lekenawu jintzholik ingnaye helu pahtala waik ba'x ku ta'zke. Katu nukta Josee. Le lo. Ma'kbal ku pahtal inbehtikteni. Ba'le. Ku'he. Ku'binu tzahu nukilti atzik bejnil utiak la wuzil. Le nukta antu beta Josee. Ku jesik ton bax ten keshbukax bax ob ka'xob uċtie. Tietie hec elu puksikalt tumenu tzahamalu kushtal tukabhu napku. Ka'tzoko jala tien na'yo ka'anxah utzolikun na'til jetel bax unahu beta'a. Ka'thal tu'na'at le fara'ono ka' tu'ja'la hesh tzibta'nik tikhenesis 41, 38, 39 ob. Bejtuno le fara'ono tu'ja'lahti ob. He'waw pahtal knaktanti ku lakmak ka'jannak upishankuhti helbish le tia. Ti Josee tu'ja'la, minaknu lakmak asab janil uk ah'u'lal jetelu na'at ti'tex. Tumen kuhe'tzok utzik tex awo'xel tu'lakale ba'la. Te'xe, janatxe'ik tu'janal a'kanan inkhalax nahil. Tu'lakal inkha'axale janu yu'baht antik ba'xkan bina'u'ale. Txenteng asab no'xentik tex tumenteng ah'hauen. In lak, he'xk kaniktela yu'm tzileku kananti ku'pahalal ob. Tuz'ahti Josee wa'yako'ob jetena'yo ob katu bejkun sa'h. Ak atu akau kalantec he'xtu kalanti Josee. Ko'xpa'yalci. K'i'xkele'n yu'm ha'xia'bu nib'ola lik puk si'k ati tex. Tumen te'xe'ka'tzik ton'a'kananil. Kawo'ezik ton'bax unahk betik. Čen ba'le, k'eshkat bet a k'at o'le. Ya'baxo'u'k astak kujujutu to'om. K'esh be'yo, ti'yane'xteetel waktzik t'ol. K'o'xah o'ol te'chi. Anto'nika k'up k'hustalti te'ch. Be'yo, he'baxa'ka'ka'u'chuk ton'e. K'o'hele te'xe'yana'zik ton'a'vu c'ili. T'ank k'atik te'ch. Tuk'a'ba'yum Jesu Christo. Be'yo. Amen. Kalanta ba'yishin lak e'x. Tak tu'l'am muchkino bo. K'i'xkele'n yu'm ka'anakta'wetel e'x.